Desde Lima, un gran colegio se creó, en el que pago y encerra, un maestro de lámpagos, dirigido por una gran persona, con futuro innovador. Ya iniciamos nuevamente, nos ha dado construcción, blanca, grande, engolmente, aulas, aulas, veo yo, la tecnología siempre en mi futuro veo yo, padres, maestros, administrativos, de la masa de la dirección, hacen fácil mi enseñanza en el proceso de aprendizaje. Por tanto tiempo ha pasado, y mis siete años pasó, sólo me lo creo a Dios bendito, que sigue por mi nación. Y ahora me lo he visto a un turismo, un gran colegio veo yo, y sigo en mi distrito, en el que pago y en el que pago y en el que pago y en el que pago, y sigo en mi distrito, porque si es bello y su cuida, soy tan cuida en mi corazón, feliz aniversario, amado por mi de mi corazón. Gracias.